Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video. Este día andamos conociendo lo que es la piedra del Señor. ¡Qué barbaridad! Parece increíble, ¿verdad, mi amor? Miren, qué chulada, qué chulada de vista. Increíble. ¿Cómo se ve desde acá? Tiene no sé cuántas gradas, eso hay para arriba. Está altísimo. Desde acá tenemos una vista hermosa. Espero que acá mi señor camarógrafo negrito de Cucurumbé me pueda mostrar. Hasta acá nada más sería... Miren, yo tengo un problema grave. Perdón, voy a agarrar yo el teléfono, mi amor. Y es porque... No tengas pena, baby, gracias. Yo me voy a sentar por acá. Platicales de tu problema. Miren, tengo un problema... Ay, 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 les cuento. Es que yo tengo mucho vértigo. Y la verdad siento que si me acerco me voy a caer o me van a empujar, o sea, siento horrible. Como no tienen idea. Quisiera vencer eso, pero no, no puedo. Se respeta. O sea, la fobia de Eduardo es como las alturas. Mi fobia es estar en un lugar muy pequeño. Me da una claustrofobia. Pero hay una cosa que van a decir. ¿Cómo es que le da miedo las alturas y viaja en avión tranquilamente? Pues eso es lo curioso, que en avión yo no siento nada. O sea, me gusta. Me encanta desde que el avión arranca y ya se eleva. O sea, yo soy feliz en el avión. Pero ya aquí, o sea, no sé por qué. Oye, los aviones. Aquí pasamos los aviones. Sí, algún helicóptero, no sé. No, el bus ese. Claro, el bus. El bus. No, pero sí hacen tour en helicópteros. En helicópteros. Entonces, ya estando aquí, sí, la verdad, yo no puedo. No puedo, le soy sincero. Tranquilo, tranquilo. Entonces, mejor me relajo. Me estoy aquí un poquito descansando. Vamos a ir al inicio de la peña, sí, a ver cómo está la situación y les vamos a mostrar todo esto. Correcto, pero mientras, yo les voy a mostrar cómo se ve la piedra. Eso está altísimo. Les comento, nosotros habíamos visto solo fotos donde te reparten como las opciones que tenés para hacer tour. Ahí ponen fotos y todo. Y nosotros, pucha, qué bonito se ve eso. Pero ya estar acá, mi gente, es una cosa espectacular. Hemos pasado por lugares tan hermosos. Esto es increíble. Increíble. Como les platico, desde acá arriba se ve súper bello, súper, súper bello. No me imagino la vista que tienen las personitas que ya andan hasta allá arriba. Hay unas que están justo, justo hasta donde topan. No se suben a la antena porque de veras ya no se puede. Pero andan hasta el jefe. Está hermoso esto. Y bueno, pues aquí estamos en el parqueo. Nos falta mucho por recorrer. Así que espero que no se pierdan este video. Vamos a caminar un poquito para acá. Fíjense que estoy viendo desde aquí. Tal vez les alcanzo a mostrar bien. A ver, a ver, a ver. Estoy viendo que hay unos inflables como para en el agua. Ahí está. Sí los van a ver. ¿Ven? Supongo que no son solo para niños. Uy, le doy mucho. Perdón, perdón, perdón. Pero está bonito. O sea, hay bastantes atractivos. Acá me parece que es un hotel. Está muy bonito. Alcanza a ver la piscina. Para acá también está otro. También tiene una piscina grandísima. Y pues el resto es agua. Supongo que te pueden dar como un paseíto en lancha. O en jet ski. No sé. Pero está chulada. Está cayendo neblina. Es que les digo yo ando asombradísima. Y también un dato es que la piedra del Peñol es el segundo mirador más hermoso del mundo. Si tienen la oportunidad de visitar este lugar, hagan el esfuerzo de subir. Porque nosotros no vamos a poder. Eduardo tiene problemitas de salud y pues yo tampoco pues yo sola. No. No. Si me atrevo. Pero sin mi gordito champú no. Ajá. Así que me voy a quedar con él. Voy a cuidar a mi casimerito. Love you baby. Y vamos a disfrutar de este paseo. Hermoso. Bueno, continuamos entonces. Ya nos hicimos las respectivas fotos del recuerdo. Quedaron bellas. Bonitas. Las van a ver a nuestros Instagram. Y gracias a unas muchachas también muy amables que nos ayudaron también. Sí. Hacernos las fotos y también las ayudamos a ellas. De eso se trata. Ahorita vamos a acercarnos un poco a la piedra. Ya. Fíjense que cuando llegamos había poca gente. Ya se está llenando. Pero ahorita ya se ve el movimiento naranja. Sí. Hay bastante movimiento. Sí. Entonces esta es la piedra del Peñol. Del Peñol. Qué barbaridad. Increíble. Es un reto. A media piedra está una parada también. Pero solo desde esa altura yo siento que. Ajá. Es que la cuestión es que Dordito tiene un vértigo terrible. Y pues hay que estar bien. Ajá. Entonces no queremos arriesgar la salud de Dordito. Imagínense le de un mareo o algo. Ah no. Dios quiere que no. Así que nos vamos a abstener. Y no la vamos a subir. Y en esta ocasión. Pero cuando yo vuelva acá y podamos traer a más personitas. Con nosotros. ¿Verdad bebé? Ahí sí vamos a subir. Claro. ¿Vos no te da miedo las alturas? Fíjate que sí. Pero no tan al extremo como a ti. Sí. Ajá. Yo siento que lo tolero un poquito más. Pero a Dordito sí le molesta. Dicen que la vista es increíble. Y allá harán este canopy. Sí. Sí lo hacen. Qué barbaridad. Qué valor el que hace eso. Ja. Por las chancas de Moisés. Son retos extremos. Yo de ahí no me aviento. No de yo. Aunque no subo y ahora me voy a aventar. Miren ahorita hay bastante ya personas que han venido. Les anticipo. Si hay música. Le voy a dejar de grabar. Ustedes saben que no podemos. Correcto. Cuando hay música. Verdad. Pero le voy a tratar de grabar lo más. Correcto. Que lo damos. Si no vamos a poner ahí música de fondo para que ustedes vean todo el movimiento. Sí porque está alegre. Está alegre. Está bien alegre. Ay, es gordito. Tengo que cuidar. A mi me asimedito. Hay patucada. No, pero es música en vivo. En patucada. Ajá. Es música en vivo. Entonces no hay problema. Nada, chulada. Mira mi amor. Sombrero. Aquí vamos a ver si llevamos los respectivos sombreros. Mira qué alegre. Mira bailar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y teléfono me lo da vos? ¿Cuál mi amor? ¿El mío? Sí, es que lo guardé. ¿No, papá? Vaya. Hoy nomás ese cumbión. Oh, tiene un bien. No, no. Vaya piensa. ¿Qué, salimos a bailar? Sí, vamos a bailar. ¿Qué, salimos a bailar? ¿Qué leyes que ya hace fotografía? No, no, no. Hombre, qué leyes. No, no, no. No, no. ¿Qué, saluda? Siguiendo viendo más personas. ¿Hola? Siguiendo viendo más personas. Sí. ¿Qué, saluda? Siguiendo viendo más personas. ¿Qué, saluda? No, no. Nos encontramos en la entrada donde comienza la grada, allá está como una taquilla, ahí compras sus tickets y le das para arriba. $25,000 cuesta, pero que alegre el ambiente, ya le dejamos por ahí, mira que grandísima, que grandísima esta peña, wow. No, vejate para arriba la cosa. Pero fijate, vemos que la grada está muy segura. Se ven bastante amplias. La cuestión es que, bueno, si el ratito mira para abajo le va a dar algo. Sí, eso es seguro, eso es muy seguro. Vamos a ir a ese mirador, aquí hay otro mirador. Ajá, en ese mirador de este lado. Uy, que alegre está allá. Hay mucho movimiento, alegre. Sí. Ya uno comenzó a sudar, el sol está rico. Sí. Vamos a ver aquí. Aquí son otros miradores. Ajá, aquí son los miradores. Yo creo que él era el dueño de aquí antes. Yo creo que él es el señor que escaló. Él es el que escaló, ajá. Sí, la verdad. Sí, sí. Vamos a ver aquí. De cerca. Dice Luis Eduardo. ¿Ah, sí, él fue? Sí, él fue. Ajá. Homenaje, dice, de su familia. Es valiente alpinista. Ajá. En escalar. En escalar. Ajá. Y que la gente así de abajo se reían bien. Sí, se reían. Le decían loco. Sí, pensaban que era loco. Pero él en realidad le encantaba. Y pues, este, no sé yo. Miren nada más, ve. Sí, ve. Para, para mí. Está descalando porque le deja ver aquí. Sí, no, yo lo veo. Es increíble. ¿Sabes cómo me animara yo? Que llevaras como amarrado algo a la cintura. Ajá. Pero mi amor, ¿cómo te imaginas que ese señor subió la primera vez? Sin nada, sin nada. Con él de bebé. La verdad que sí es. En sí mismo. Es valentía. No sé en qué año fue, fíjense. Pero ve. No, acá es nada más. La fecha es la que crearon el monumento. Ajá. Pero ya vamos a ver si encontramos la fecha cuando él escaló. Cuando él escaló. Fase mucho más. Correcto. Vamos a continuar nosotros. Ajá. Y luego les vamos a seguir mostrando un poco más. Miren cuánta artesanía. Ajá. Es a don Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón. Ajá. Sombreritos. Muñecos. Y aquí están los sombreritos. Esos sombreritos son los que queremos ver si nos llevamos uno. Ajá. Y aquí hay más artesanía todavía. Mira, es Picoro. Ajá. Ahí está, Picoro. Picoro Daimaku. Más artesanía. Esa es la salida. Esa es la salida. Esa es la salida. Esa es la salida. Qué maravilloso. Gracias. Aquí está el espejo, ¿verdad? Seguimos acá en la búsqueda. O, ya está en España 3 para que te lo veas. ¿Son un poco más pequeños? Sí. 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 Es un poco más pequeños. Ajá. Es que es la mucillita del negrito. Ah, mejor. Barbarito. Ahí está. Ahí está. Sí me gusta. Sí. Chulada. ¿Cómo va a bailar cumbia? Ah, ahorita no hay música. Vamos a movernos aquí. Allá tienen ambiente ahorita. Vamos a ir a bailar. No, qué chulada. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Ahí está. Ahí está. Sí. Encontramos esta tienda hermosa. Hay un montón de cosas acá. Bellas. No, qué barbaridad. Miren. Miren. Ahorita, baby. Miren, 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 miren. Bebesota. Ay, qué bonito. Mira, un caballo. No, hay una variedad de cosas acá. Vean de la cara allí. Chiquita pero peligrosa. Una chulita. Bueno, acá le voy a dar un recorrido rapidito de la tienda. Qué hermosa. Sí. De todo. Ay, pucha. Se quiere llevar todo. Qué, mi amor. Y eso qué es? Imán. Ay, qué bonito está. Ajá. De la cara. Aquí hay una barbaridad de imanes. ¿Todos estos son imanes? Sí. Sí. Mira, ave. Mira, ave. Ajá. Casi son las siete. Qué bello. Vamos a ver. Mira, un mini colombiano. Qué bonito. Bueno, vamos a seguir explorando aquí. La tienda. Todo está hermoso. Todo nos lo queremos llevar. Vean. El que a Darlito le gustó, pues, es como el más colorido, el más así llamativo. Pero hay más diseños. Belloso. Y al fin estamos probando esta soda que se llama colombiana. Sabe como es con la champán, pero está delicioso. Riquísima. Yo todavía sigo probando los chorritos que les mostré en el video de mi canal. Están tan bonitos, ¿no? Riquísimo. Riquísimo. Ajá. Aquí estamos descansando. Tenemos una vista tan linda. Y estamos aquí, abajito de la... ¿cómo es? Piedra del Peñol. Del Peñol. Ah. La hemos pasado muy bien aquí en este lugar pico. La de la Oja. Ajá. Ya creo que tenemos unos pocos minutos para irnos de este lugar. Ajá. Y vamos a ir a otro lugar, a un lago. Ajá. Ahí yo les voy a grabar un video. Ajá. Vayan a verlo en mi canal. Yo sé que les va a gustar. Gracias por todo el apoyo. Y, pues, ¿qué más? Aquí vamos a despedir este río, creo. Estamos muy contentos de la oportunidad que se nos ha dado. Gracias a Dios. Gracias a Dios que lo permite todo. Ajá. Y lo estamos disfrutando al ciento por ciento. Sí, claro. Estamos disfrutando ya los últimos días que tenemos de estar aquí en Colombia. Y ahí nos vamos para nuestro bello país. Nuestra hermosa República de El Salvador. Que también extrañamos la familia. Que nos hace mucha falta. Que nos hace mucha falta. Extrañamos al bebé, a Simon. Sí. Pero lo está cuidando mi hermano. Entonces él está encargado de cuidármelo. Y eso nos hace sentirnos más tranquilos. Gracias. Lo vimos en el videollamada también. Hicimos una videollamada también. Por eso el niño se hace falta. Es que nos hace falta. Ya es parte de nosotros, de nuestro diario vivir. Sí. Y la verdad, pues, wow. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a lidiar a nuestro bello? No, Dios guarde. Pero quedó en muy buenas manos. Gracias a sus tíos que ahí están pendientes de él. Muchísimas gracias. Y, pues, yo creo que acabamos de dejar este video. Correcto. Espero que les haya gustado. Nosotros, yo me lo siento así como que un sueño. Se lo juro. Está hermoso todo lo que estamos viviendo. Y, pues, qué chévere estar en compañía tuya, bebé. Gracias, amor. Nos vamos. Nos vamos. Cuidado. Adiós. Adiós. Adiós.